Juliana Díaz, una ex participante de Gran Hermano 2022, decidió abordar las inquietudes y conmociones que surgieron a raíz de un video filtrado en el que se encontraba en medio de una intensa discusión con su exnovio, Maxi Guidici. La naturaleza del enfrentamiento había inquietado a sus seguidores y desencadenado una serie de reacciones en las redes sociales. En un esfuerzo por aclarar la situación y responder a las preocupaciones de su audiencia, Juliana utilizó Instagram para compartir sus perspectivas y explicar su punto de vista sobre lo que había sucedido. A través de un reel, la ex concursante de Gran Hermano expresó sus opiniones de manera franca y directa. «Mucha gente me está escribiendo preocupada por el video que salió de Maxi y yo», comenzó Juliana, abordando de inmediato el tema que había estado en el centro de la atención pública. Enfatizó que consideraba que la situación estaba siendo dramatizada de manera excesiva, con personas catalogando el video como violento y problemático. Juliana contrarrestó esta percepción, «yo no veo violencia, no veo insultos, no veo golpes. Lo que veo es simplemente una discusión de pareja». Juliana procedió a contextualizar el video al explicar que tanto ella como Maxi habían acordado grabar la discusión. La decisión de hacerlo se basó en una especie de desafío amistoso para determinar quién tenía razón en el conflicto. Ella lo describió como algo trivial y una parte de su vida privada que no debería haberse difundido de la manera en que lo hizo. «Nosotros no vamos a vivir nuestras vidas en un capullo de algodón». Puertas adentro, todos enfrentamos desacuerdos y discusiones como estas. El video fue grabado con pleno consentimiento, como un experimento para ver quién tenía razón en la discusión del día siguiente. «Fue una tontería y, en última instancia, era algo íntimo entre nosotros», explicó Juliana con firmeza. Sin embargo, lo que más le preocupaba a Juliana en medio de todo este episodio era un aspecto que consideraba crucial y que no había recibido suficiente atención. Se refería a la violación de su privacidad en línea, un tema que consideraba de gravedad y que merecía una mayor consideración pública. «Aquí hay una gravedad que no se está sacando a la luz, y es que vulneraron mis dispositivos y contraseñas para obtener material íntimo». «Esto es un delito muy grave, un delito cibernético que ya he denunciado hace 15 días con las autoridades», enfatizó Juliana. El comentario de Juliana sobre la vulneración de su privacidad añadió una dimensión seria y preocupante al incidente, que de otro modo podría haber quedado en una mera discusión de pareja. La intromisión en su vida privada y la obtención de material íntimo sin su consentimiento eran cuestiones legales que requerían una atención adecuada». Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, paso por acá porque mucha gente me está escribiendo preocupada por el video que salió mío y de Maxi. Bueno, primero vamos a lo menos importante que es el video, básicamente. Creo que lo están dramatizando mucho, diciendo que es un video violento y no sé cuántas cosas. Yo no veo violencia, no veo puteadas, no veo golpes, simplemente me veo una discusión de pareja. A ver, yo creo que cuando uno discute con una persona, cuando tiene una pelea, justamente es una reacción la que tenemos, ¿no? Entonces no vamos a discutir o a pelear entre algodones, tipo, ay mi amor, no sé qué, bla, bla, bla. Primero, ¿no? O sea, de la puerta de casa para adentro, todos tenemos estas discusiones. Empecemos a desdramatizar, digamos, lo que pasa que a ustedes no les filtran un video íntimo, ¿no? El video fue filmado de como un acuerdo, tipo, bueno, a ver, filmemos a ver quién tiene la razón mañana, ¿me entendés? O sea, nada, una pavada y fue algo nuestro íntimo. Acá hay una gravedad que no se está sacando a la luz y es que a mí me vulneran mis dispositivos y mis contraseñas para obtener material mío íntimo. Entonces, bueno, yo no sé si estas personas, yo no sé quién lo robó de mi teléfono, no se informó antes de hacer esto, antes de mostrarlo en un programa de televisión. Esto es un delito muy grave, muy grave. Es un delito cibernético que, gracias a Dios, ya hace 15 días puse en marcha con la justicia. Ya lo tiene la Fiscalía de Delitos Cibernéticos, se va a investigar porque no puede venir cualquier persona y te puede robar material de tu teléfono. Es algo muy grave. Eso primero. Y después, lo otro gravísimo también es que hubo extorsiones y amenazas en vivo. Entonces, obviamente que la justicia me avala todo esto, hay una gran gravedad en todo lo que pasa. Y para mí no es el video, es una discusión que yo tuve con mi pareja y es algo íntimo. Entonces, me parece que el foco grave está en otra cosa. Después, las personas que piensen que si es violenta o no la discusión, que si es más o más acá o más allá, la verdad es que no me interesa. O sea, es algo íntimo, es algo privado y fue una discusión nuestra. Después, los que se quieren hacer los carmelitos descalzos, más allá. La verdad es que no es algo como en su momento me dijo una persona que me iba a arruinar mi carrera. ¿Por qué me va a arruinar mi carrera esto? Sí, hay varias personas implicadas, varias personas que amenazaron, que comentaron, que hicieron twitters. Así que, bueno, hoy voy a estar en LAM, voy a contar un poquito más de todo esto. Y bueno, nada, por suerte, la justicia es divina y se va a hacer cargo de todo esto. Así que les mando un beso, quédense tranquilos. Yo estoy bien, no estoy preocupada y esto me pasa por el costado. Las personas que se metieron en esto van a tener problemas graves, digamos, con la justicia y seguramente, bueno, sean llamados a declarar pronto. Así que, bueno, ellos tendrán un problema. Yo la verdad es que me siento muy tranquila al respecto. Así que les mando un beso y no se preocupen que yo estoy bien.